La verdad secreta de por qué estuve en la escuela de enfermería. No vas a creer por qué elegí estudiar enfermería. Este secreto que cambió mi vida y quiero compartirlo contigo. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a alguien a elegir una carrera en enfermería? A primera vista, puede parecer que sólo es una carrera más, pero hay una historia mucho más profunda detrás de esta decisión. Para mí, todo comenzó en mi infancia. Vi a un familiar enfermo y al equipo médico trabajar incansablemente para ayudarlo. Recuerdo sentirme inspirado por su dedicación y compasión. Era una mezcla de admiración y el deseo de hacer una diferencia. Quería ser parte de ese cambio positivo en la vida de las personas. Pero no todo ha sido fácil. Enfrentar el estrés, las largas noches y el desgaste emocional no es para todos. Hubo momentos en los que quise rendirme. Sin embargo, lo que me mantenía en pie era la pasión por ayudar y la satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia. El verdadero secreto es que ser enfermero no sólo es una carrera, es una vocación. Es ver el cambio real que puedes hacer en la vida de alguien y cómo ese impacto va más allá de las paredes del hospital. Si te ha inspirado esta historia y estás pensando en una carrera en enfermería o simplemente quieres saber más, suscríbete, dale like y comparte este video. ¿Tienes una historia que contar sobre tu vocación? Déjamela en los comentarios. Adiós.